Adriana Álvarez, creadora de Albania Artesanos, una marca colombiana que nació en el 2015. Nuestro propósito realmente es mostrar la cultura colombiana, las maravillas que hacen nuestros artesanos. Tenemos también una línea de bisutería y de alta bisutería. Allí trabajamos con la comunidad Embera y también hacemos una línea dentro de bisutería de joyería botánica. Llegué a las tiendas de mis manos hace más de dos años y medio y para mí ha sido solo satisfacciones porque cuando entré me ayudaron muchísimo en el establecimiento del concepto de mi marca porque si bien yo siempre había pretendido mostrar lo que es Colombia, lo que encierra nuestra cultura, me faltaba un poco más de orientación, ¿verdad? Entonces pude hacer eso, igualmente fortalecer toda la parte gráfica de empaque y pues he tenido un crecimiento que ha sido realmente podría mencionar exponencial. Considero que mi estadía y la de mi marca Albane Artesanos ha cumplido su misión y la misión que tiene de mis manos, que es el fortalecimiento de la persona y del emprendimiento hasta volverse una empresa un poco más fortalecida. A todos les quiero decir que cuando nosotros tenemos un deseo, un sueño y somos perseverantes, no desfallecemos con los pequeños o grandes obstáculos que tengamos, podemos lograr que nuestra marca, nuestros emprendimientos puedan prosperar, puedan sostenerse y puedan escalar. ¡Suscríbete al canal!